A ver, lo siguiente que puedo hacer. El reverso del honor. Estas son secundarias, eh. Es que voy a hacerlas porque... Porque sí. ¡Caballo! Caballo. ¿Cómo se llama? Caballo. ¡Caballo! 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 ¡Ya, vete! ¡Qué tranquilidad! ¿Qué es este lugar? Hola. ¡Mierda! Sorry, men. Yo solo quería entrar. La paga el seguro, ¿no? Me equivoco. ¿Otro samurái? ¿No sabéis quién es el señor Jinroku? Es un samurái legendario. Me honraría conocerlo. ¿Cuándo regresará? Pronto. Cenad con nosotros. Puede que hasta comparta sus epopeyas con vos. Me equivoqué. ¡Retorné de mi peligrosa empresa! Serenaos. Estoy ileso. ¡Oh! No esperaba visita. Huelga decir que es un placer recibiros. Huelga decir. Gracias. Huelga decir. No reparé en qué otro samurái sobrevivió. Una batalla cruenta, ¿verdad? Las playas de Komatsu se tiñeron de rojo aquel funesto día. Luchamos en cómoda. Oh, por supuesto. Perdonadme, estoy fatigado de la travesía. Naveo os indicará el baño. Ya conversaremos durante la cena. Seguidme, mi señor. Huelga decir. ¿Qué puedes contarme del señor Jinroku? Lo sabemos todo. De no haber sido por él, habríamos perdido la isla entera. ¿Iba armado cuando lo conociste? Lo dio todo por Tsushima. A excepción de su caballo. Está en los establos. Mi baño puede esperar. Quiero examinar su caballo. Es doméstico. Jamás entró en combate. Simples herramientas. Nada fuera de lo normal. Conozco esta montura. Pertenecía al señor Hyuguchi. Jinroku no es un samurái. Le obligaré a confesar. A ver. Me cago en Dios. ¿Dónde está Jinroku? Marchó después de que tomarais el baño. Habría razón de apremio. Lo buscaré. ¿Dónde está? Ella lo ve. No me dice nada el viento. No me dice nada el viento. ¿Pero cómo le voy a rastrear? No. ¿Cómo le voy a rastrear? ¿Vuelve al área de búsqueda? ¿Qué busco? Hay fuego, ¿no? ¿Vuelve al área de búsqueda? ¿Qué estás contando, tío? ¡Rastreo humanoides! Pues iría mejor que esta mierda Es que no hay nada claro, tío, este juego Tenemos que hablar Tenemos que hablar, tío El impostor, qué impostor, tío ¿Dónde está el impostor? ¿Dónde está el impostor? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? No me entiendo de nada, tío. ¿Por ahí? ¡Detente, majadero! Ah, pues se da por aquí, güey. ¡Para! Antes de que sea tarde. Hasta ahí. No quiero daros muerte. ¡Parad! No hice daño a nadie. Te pillo. Os desafío a un vuelo. ¿Seguro? ¿Me retáis? Sí. Es el único modo. Si así lo deseáis. Acepto. No. 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 No quiero morir, me rindo, disculpad Ok ¿Quién eres en realidad? Son tralliando No soy nadie, solo intentaba sobrevivir Te haces pasar por Samurai, mantillando su reputación Y para colmo, te aprovechas de esas mujeres Lo sé, por favor, mi señor Dejadme vivir, no volveré allí en la vida Márchate Mas como vuelva a verte con esa armadura Pondremos fin a esta lid Sí, el protagonista sí que es Anduin Él sí que es Anduin No hice daño a nadie Idiota He de contarles la verdad Yo te juro que me pierdo cada momento, tío Me pierdo, macho Me pierdo, macho No veo nada Adiós Me mato, tío Me mato, tío ¡Qué pereza! Eh, han reparado la puerta. ¿Conocíais su embuste? Parecía inofensivo y su compañía agradaba. Espero que no le hayáis dado muerte. Sigue vivo, pero ya no volverá. Diré que se embarcó en una misión. Nos las arreglábamos bien sin él y volveremos a hacerlo. Dale más sombras. Dale más de sigilo. Para mí, justamente para mí. Oye, la puerta la habéis reparado. Vale, esa fue la secundaria. Buah, ¿puedo continuar en la primaria? No me lo puedo creer. Sangre en la hierba. O esta. Ah, no, aquí hay más secundarias. Que te esperabas, eh. Y aquí hay más. Ah, y aquí hay más secundarias. Madre santa. Este juego es putamente imposible, tío. No vendría mal. Arco, solamente eso. Yo quería mejorar mis espadas, entonces. ¿Aquí hay de eso? No. Espadero, sí que hay. Ahí. Puedo mejorar mis arcos, coño, mis espadas. Ah, no me diga. Requiero acero. Mis disculpas, no tenéis lo que precisamos para esto. ¿Y si me hago hierro? Eso que tengo. Voy a mejorar esta mierda. Ah, no. Os gustará el acabado. Está muy fresco. Adiós. ¿Y si me hago minero? Hay que picar a cero para pillar. No, no. No, no. 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 No, no. No. No, no. ¡Suscríbete! No tiene bug este juego, ni uno, no tiene ni un bug, pero cero, no hay ningún bug, tú ves algún bug, yo ninguno Ahora, joder No comprendo Señora Masako, ¿la esposa del traidor os reveló su escondite? Cada vez que pregunto empieza a llorar y es incapaz de mirarme ¿La culpáis? Cada vez más Tal vez un joven samurai pueda encandilarla Está dentro Esperad aquí Él morirá Oye, ¿la puerta entra en ese óculo? La señora Masako piensa matarme, lo he visto en su mirada No dejaré que te haga daño Pero debes ayudarme Os he contado todo lo que sé Hatsi le entrega mensajes a tu marido Por lo que siguen en contacto Tarde o temprano Masako los encontrará a los dos No, debéis salvarle Solo si consigo llegar hasta él antes que ella Tú conoces a tu marido ¿Dónde se ocultaría? Dejad que piense Esto es importante, Gina Tu marido asesinó a inocentes Volveré ¿Y bien? Le he dado tiempo para que pueda pensárselo ¿Qué le has ofrecido? Demos un paseo Sé de un lugar en el que no nos oirá Le he dicho a Hina que intentaré salvar a su marido ¿Sabes que voy a matarle? Tenía que ganarme su confianza Has mentido Le dije que intentaría salvarlo Y eso haré ¿Qué le dirás cuando no lo consigas, Jim? Que no fuisteis capaz de perdonar su afrenta Y que jamás me interpondría entre vos y la justicia Mire donde mire aquí Solo veo la noche en la que mi familia murió Cuando mi padre falleció Tardé un tiempo en volver a casa Un hogar vacío se desmorona enseguida Este ya no será nunca mi hogar Es donde mi familia fue masacrada Manitas sosteniendo juguetes Lavanda dorada de mi hermana envuelta alrededor de su cadáver No puedo proteger a nadie Solo queda la venganza Deberían estar tocando ¿Cómo? Mis nietos componían canciones conmigo aquí Así celebrábamos el cambio de estación Jamás volveré a oírles tocar ¡Muy! ¡Muy! No, 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 no. ¡Me cago en Dios! ¡Ey! La puerta... ¡Eh, la ha matado! ¡Pero bueno! La han matado, tú. ¡Habrá dejado un rastro! ¡Por aquí! Aquí las huellas aparecen. Aquí ha pegado un salto. ¿Por qué mataría a Najina? Para que no demos con Sadao. Sabían que la teníamos. El camino desde la tala era largo. Mucha gente me vio acompañarla. Os asegurasteis de ello. La usasteis como cebo. Confiaba en atraer a su marido. Debisteis haberme lo dicho. ¿Para así detenerme? Juré que la protegería. Solo hay un rastro. Sea quien sea el asesino, está solo. A falta de Jina. Lo necesitamos con vida. No podemos dejar que muera. ¡Me desangro! ¡Qué mala pinta! ¡No quiero morir así! ¡Me desangro! ¡Ah, que esto me cuesta! ¡Esto me cuesta puntos de curación! ¡Guau! ¡Qué reenuncia! ¡Qué mala pinta! ¡No! 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 Es Hachi, el hermano de Sadao. ¿Por qué mataste a Jina? Intenté liberarla. No quería irse. Quería salvar a Sadao. Gritaba por vos. Yo... Yo nunca quise... ¿Dónde está tu hermano? Le fallé. No lo traicionaré. ¡No puedes morirte! Dime dónde está. Es tarde. No. ¡Jina murió en vano! Los traidores la asesinaron como a mi familia. No puedo darme por vencida. Portaba mensajes para su hermano. Quizá tenía alguno. ¿Qué averiguaste? Mapa, ¿sabes? Rutas de suministro. Envió comida a campamentos de supervivientes. Tal vez Sadao se oculte en uno. Ve al campamento más cercano y habla con el monje al mando. Igual sabe qué hay en el mapa. ¿Qué hay de vos? Enterraré a Jina. Es lo menos. Nos veremos cuando acabe. ¡Bum! ¡Tres points! Talismán ofensivo. Esa me gusta. Talismán de extracción dual. Ahora puedes llevar un arma a cada mano. ¿Te imaginas? Se me lo he inventado. Me lo he equipado, sí, ¿no? Igual me he quitado. No sé cuál me he quitado. ¿Qué? No sé cuál me he quitado. No sé cuál me he quitado. No sé cuál me he quitado. ¿Qué? Chimonde, le van a matar estoy muerto estoy muerto, he tocado el árbol en el mundo ay dios no se como he hecho eso, Ravel vale, pues siguiente misión aquí eh, tengo un obsequio tengo un obsequio que me das equipo que me has dado no se que me ha dado realmente a provisiones ahora debemos temer que nos caigan del techo puedo mejorar este, ah puedo mejorar esta esta armadura realmente esa me falta cuero y provisiones no he hecho nada más bien los mongoles mi señor no, ningún problema si, si mucho gusto mucho gusto mucho gusto todo saldrá bien mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto buenos días buenos cojones crías mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto si 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 en fin vamos a parar ya a media hora ya a media hora chico 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 Gracias.